La gente piensa que porque un diputado empieza a trabajar el primero de mayo, mejor dicho, a estar en una sesión, los meses anteriores es una incógnita que hacen. Por ahí con las redes, con la presencia de cada legislador, con los medios, eso se fue rompiendo. En el caso particular de Ana Azul Centeno, ¿en qué ocupó su tiempo hasta acá, en este, valga la redundancia, tiempo tan complejo de pandemia? Guau, mira, fue difícil porque es difícil combinar el trabajo territorial con la pandemia, sin embargo, creo que en estos últimos meses que estuvimos un poco más abiertos a poder viajar, a poder salir, a hacer reuniones muy pequeñas, por supuesto, visitas muy pequeñas, estuve viajando mucho al interior, que es algo que, al interior, en realidad, a todas misiones, no me gusta decir el interior, suena como esa división entre la capital e el interior, que por ahí es medio rara, yo viví en Buenos Aires, con lo cual siempre fui del interior, siempre me sentí del interior, entonces, nada. Pero, más allá de esto, viajé mucho, mucho por misiones, que por ahí en el momento de las sesiones ordinarias es lo más difícil, cuesta mucho, porque tenemos un tiempo, un ritmo parlamentario que te va marcando la cámara, con las comisiones, con los proyectos, con las sesiones, que hay que cumplir, y por ahí se hace un poco más complicado este tema de poder viajar, organizar una reunión, con más asiduidad, digo, ¿no? Así que estuve viajando muchísimo, conociendo un montón de grupos de gentes, de personas, también recogiendo un montón de iniciativas, ¿no? De problemáticas, que es después lo que nosotros volcamos en los distintos proyectos, ya sean propios o colectivos de todo el bloque, ¿no? Y que después se transforman en leyes. Así que esa fue un poco mi actividad en todo este tiempo, que se vio muy marcada en este último mes, con el mes de la mujer, también con muchísimas actividades, eso estuvo muy bueno. Y justamente que hablás del mes de la mujer, desde el... A ver, en los últimos tiempos, no quiero marcar un tiempo en particular, una fecha en particular, se han puesto sobre la mesa muchos temas que estaban como en la oscuridad, vinculados a los derechos de la mujer, vinculados a la gestión menstrual, vinculados a la violencia. ¿Cómo vivís este tiempo particular, histórico que estamos atravesando con todo esto? Porque es muy importante. Era impensable hasta hace unos años, no sé, estar ahí en el Parque del Conocimiento hablando, no sé, de la copita, del programa provincial de gestión menstrual. Digamos, estoy hablando hasta hace poco tiempo. ¿Cómo vivís vos en particular toda esa transformación? Lo vivo con mucha alegría y con mucha responsabilidad también, sabiéndome parte de este proceso de transformación, yo, como resultado de experiencias pasadas, digo, para que nosotras podamos estar haciendo esto que vos decías hoy, estar con el vicegobernador, con los ministros, las ministras, las intendentas, y compañeras diputadas, por supuesto, inaugurando la semana o el día de la mujer, justo fue el 8, con este plan provincial de gestión menstrual, muchísimas otras mujeres nos abrieron el camino, así que también lo asumo con esa responsabilidad y con alegría porque finalmente podemos hablar de este tema. Pensá que el año pasado en la Cámara se hizo a través de una iniciativa del presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, que presentó un proyecto para establecer en la provincia este tema, ¿no?, de la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual, en concordancia con otro proyecto que hicimos y que presentamos con la diputada Laura Duarte y con la diputada Soledad Balán, las tres, en coautoría, digamos. Así que fue ese un poco el puntapié inicial para empezar a poner en agenda el tema, ¿no? Si bien se venía hablando de esto a nivel nacional, en otros países también, pero todavía no se veía ese impulso de poder establecerlo como una política de Estado. Y fue importantísimo, hicimos varios conversatorios el año pasado, trajimos chicas que vienen hablando de este tema desde el punto de vista científico, ¿no? Y desde el punto de vista económico también, del impacto económico que tiene esto en las familias. Y, bueno, fíjate que se posicionó de tal manera que se entendió que era necesario establecerlo como una política de Estado, incluso previamente a la sanción de una ley que fue lo que se hizo con el anuncio de este plan provincial. Y, por supuesto, con lo de la hora, mujer, en un momento se charló de que pudiera llamarse ahora menstruación, fíjate vos, de que claro, que se llamara ahora menstruación como una forma de seguir visibilizando esto, de sacarle el mote de tabú, quizás, o de oculto al tema de la menstruación, pero entendimos que por ahí era mejor el ahora mujer, que era algo más integral, ¿no? Claro. Y, bueno, y se estableció, va a empezar a regir ahora a partir del 1 de abril para todas las mujeres misioneras en las distintas farmacias de nuestra provincia. Un beneficio muy importante, hasta 2.600 pesos de tope de compra, ¿no? Tres cuotas sin intereses para los insumos menstruales. Creo que es una política económica de Estado importantísima y habla de reconocer esto de lo que hablábamos, ¿no? Son varias, son unas de las herramientas, o es una de las herramientas que se vienen a sumar un poco a ayudar, si se quiere, o a atender a las necesidades de este sector tan vulnerabilizado como es el de las mujeres, no solo aquí en nuestra provincia, sino en todo el mundo, ¿no? Digo, hablamos de feminización de la pobreza como un concepto ya establecido, y esto responde a una realidad, no es que es algo que se le ocurrió a alguna feminista teórica dando vueltas por ahí. Así que está buenísimo, es una respuesta rápida, inmediata y certera, y creo que somos una provincia muy avanzada haciendo esto, ¿no? Hablando en el mes de la mujer siempre, el tópico por ahí es el de las violencias, ¿no? Hace unos días estuviste en la facultad, porque eso de Humanidades con la decana. Sí, tú en el tribunal le cuentas, pero compartiéndome esa con la decana. Sí, así era el tema, pero el tema de la exposición fue el de la violencia, ¿no? Violencia en distintas caras. ¿Notás que avanzamos o que muchas veces se queda en el discurso lo de la concientización y en acciones concretas nos falta muchísimo, como por ahí uno lo percibe? Porque, o sea, encendes un canal, es más, te paras en una esquina y encontrás casos de ese tipo de violencia, que en sus más diversas formas, estoy hablando desde la física, la psicológica, la económica, que también se habla poco, digamos, ¿no? ¿Cómo no estás? ¿Dónde estamos parados, de acuerdo a tu perspectiva? Yo creo que el proceso de una sociedad igualitaria y sin violencia es un proceso que no es lineal, digamos, que no es que uno lo inicia y va siempre hacia adelante. Yo creo que tiene sus puntos muy altos y sus puntos muy bajos, ¿no? Pero que responde un poco a lo que hablábamos hoy, a la realidad cotidiana de nuestras sociedades. Yo creo que en Misiones hemos avanzado un montón en políticas públicas, en leyes, que tienden a preservar a las mujeres, que tienden a actuar o a poner a los organismos y a las instituciones del Estado a actuar frente a estas circunstancias. Pero creo que sería muy poco en esto de mi parte no decirte que siento que falta un montón. Falta muchísimo. Tuvimos que lamentar ayer mismo la muerte de una mujer de tan solo 36 años en San Pedro, también en lo que probablemente sea un femicidio, ¿no? Esto lo está investigando la justicia. Pero creo que es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad, no solamente del Estado. Por supuesto que como funcionaria, como legisladora, me cago en una responsabilidad a mí, como a todos mis compañeros, una responsabilidad política que es ineludible, ¿no? Y en esto también a todos quienes hacemos el Estado. Pero también hay responsabilidades que son individuales, que son las de cada uno, ¿no? Las de poder pensar qué es lo que estoy haciendo mal, digo, interpelarnos todos los días un poquito qué es lo que por ahí puedo hacer yo para que a mi compañera de trabajo, a mi compañera de vida, digamos, pueda sentirse un poco más cómoda, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Este debate se dio justamente en el Tribunal de Cuentas. Fue un debate muy rico porque nosotras expusimos algunas cosas, pero lo importante fue lo que se fue planteando de las distintas personas que participaron, de decirnos, bueno, mirá, a mí me pasa que a veces subo al ascensor y viene alguien y me dice qué linda que estás hoy, la verdad que hoy te pintaste muy bien. Y a mí no me gusta, no sé qué hacer, nos decían y nos decían como que entender... El tema que puedas decir, no me gusta lo que me estás diciendo. Exactamente, de poder externalizar. Quizás a otras personas u otras mujeres eso les gusta, les parece como algo que las halaga, ¿no? Pero bueno, hay otras a las que no, entonces por ahí que cada uno tenga esa posibilidad o ese poder de replantearse ciertas cuestiones, micro cuestiones, ¿no? Micro cosas, micro machismos, les decimos. Entonces, pasa también por una responsabilidad colectiva, pero también por una responsabilidad individual y por supuesto hay una gran responsabilidad de las instituciones. Yo creo que algo en lo que debemos seguir y debemos profundizar y seguir apuntalando es en la necesidad de incorporar la perspectiva de género y no como, ah, la perspectiva de género, otra vez habla de esto, ¿viste? Pero algo real, algo que se necesita realmente, al laburo que vos haces, por ejemplo, no vos como persona vos, sino pero a los medios de comunicación, ¿no? Como formadores de sentido, les cabe una responsabilidad. Ayer un mismo medio, ¿no? Que tiene un medio, es un medio que tiene un diario escrito, un diario, o sea, un diario en papel, un diario digital titulado Una mujer muere por una discusión violenta en su domicilio. Y, no sé, ¿qué pasa con la palabra femicidio? Digo, no, no, no. No se puede decir, no. Si no lo querés decir, femicidio, fue un femicidio, utilizás el potencial y es válido y está bien, pero uno debe tomarse ese tiempo y esa responsabilidad de informar porque los medios de comunicación, digo, son un gran servicio a la comunidad también. Entonces, a los medios de comunicación, a las personas, a las instituciones, a las fuerzas de seguridad, lamentablemente vemos en nuestro país que los últimos femicidios fueron cometidos a manos de personal de fuerzas de seguridad. Con esto no quiero demonizar a las fuerzas, ni mucho menos. O sea, errores y machismos y personas violentas hay en todos lados, en todas las instituciones, en todos los estamentos. Creo que el desafío es profundizar en que esto no suceda, profundizar en seguir con las capacitaciones en la ley Micaela es fundamental. Ojalá este año podamos llegar a las fuerzas de seguridad que el año pasado se iniciaron en el servicio penitenciario y, por supuesto, en todas las municipios, en las distintas organizaciones e instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado provincial. También avanzar en la implementación real y efectiva de la educación sexual integral. Todas estas son herramientas que están ahí y que necesitamos profundizar en su aplicación y en su práctica. ¿Qué sentís cuando hay todavía sectores, podría decirse, por decirlo de alguna manera retrógrados, que descalifican a los grupos feministas? Identificándolos todos como si fueran todo lo mismo, digamos, cuando son diferentes expresiones. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? No, ya ahora no me enoja más. Quizás antes me enojaba y me lo tomaba con un poco más de fusividad. Hoy ya no. Siempre intento conciliar y explicar que, bueno, como en todo gran movimiento, como en todo gran colectivo, como lo es el feminismo, a mí siempre me gusta decir que el feminismo no es a lo que es, sino que es una cosa que sucede. Que no es contrario al machismo, no es la versión femenina del machismo. Eso es lo que generalmente tratamos de decir, no es lo mismo. Y que tampoco estamos en contra de los varones, por favor, no. Amamos a los varones. O sea, son nuestros aliados, son nuestros compañeros y son nuestro componente necesario para poder tener realmente una sociedad equitativa. ¿Qué sé yo? El feminismo es un movimiento tan heterogéneo como cualquier otro. Y en esa heterogeneidad hay personas que por ahí son más radicales, menos radicales, que piensan de una manera, otros que piensan de otra. Digo, dentro del feminismo se dan muchísimos debates. Por mencionarte, solamente uno de los tantos, de los más fuertes, ¿no? En el momento en el cual se estaba por reformar el código penal de nuestro país, había feministas que estaban a favor de que el homicidio pueda ser agravado en su condición de ser realizado en contra de una mujer, ¿no? O por un crimen por ser mujer, que fue lo que terminó tipificándose en un femicidio. Hay otras feministas que no, que decían que no, que eso no solucionaba nada, que el punitivismo nunca solucionó nada, nunca impidió ningún femicidio o ninguna muerte de ninguna mujer. Entonces, fíjate, están las feministas que pensaban en sí a la tipificación, las que no, las que regulan, las que no. Digo, hay un montón, un montón de ramas, si se quiere, y de modos de pensar dentro de un mismo movimiento. Y creo que es válido, creo que esa horizontalidad o esa heterogeneidad es lo que la va dotando de cada vez más poder de transformación, digamos, ¿no? Yo creo que hoy en día el movimiento con mayor nivel de convocatoria y de transformación en nuestro país es, sin lugar a dudas, el movimiento de mujeres. Y quien diga que no, bueno, no está leyendo en realidad. Está mirando otro canal, digamos. Está mirando otro canal, sí, totalmente. Es cierto, es cierto. Te llevo al trabajo legislativo, pero antes del legislativo de la política. ¿Pesó ser una cara nueva dentro del espacio en el que estás trabajando actualmente? No, no, para nada. Yo creo que nos recibieron muy bien hacia adentro, nuestros compañeros y compañeras, la verdad es que nos recibieron muy bien hacia adentro de la Cámara, nos enseñaron un montón, no solo de los mecanismos o la práctica legislativa, sino también mucho de la cuestión política, ¿no? Hay muchos de nuestros compañeros que venían de la política, veníamos de la política, quizás no partidaria, y otros que quizás no, pero fueron un gran soporte y siguen siendo un gran soporte todos nuestros compañeros y compañeras porque nos ayudaron un poco a posicionarnos, ¿no? A ver cómo se manejaban ciertos temas. Y creo que eso estuvo muy bueno y fue un gran gesto por parte de ellos. Y bueno, la última, ¿por dónde va a andar el trabajo legislativo de ANAZUL este 2021? ¿Algún proyecto que tenés en mente? ¿Alguno que empezaste a trabajar por ahí el año pasado y este año obviamente lo vas a seguir? Tenés que hacer un listado ahí, un primer listado. Bueno, estoy presentando ahora, creo que la semana que viene, o esta ya, ¿no? Casi. Esta semana, viste que se aprobó el año pasado la incorporación del acoso callejero como una de las modalidades de violencia. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer la reforma, o plantear por lo menos, la reforma del Código Contravencional de nuestra provincia, incorporando al acoso callejero como una contravención que sea pasible de cierta sanción. En principio, económica. Mínimamente económica y luego, bueno, si existe cierta reincidencia, bueno, sí pensar en alguna especie de arresto, ¿no? Pero va por ahí un poco. Es un paso interesante, un proyecto interesante ese. Sí, sí. Por ahí venimos ahora, que es el de ya. Perfecto. Anazur, muchísimas gracias por tu presencia. Hay muchos temas más para hablar, pero bueno, no va a ser la primera vez que son invitados, así que vamos a seguir hablando en el transcurso del año. Porque es importante, y vuelvo a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué te consulté eso? Porque por ahí también está en los medios detallar cómo es el trabajo legislativo y cómo es el proceso de una ley, ¿no? Muchas veces se piensa, y eso te consultan, si cuando se presenta un proyecto es, no sé, es como si fuera en una cinta de supermercado y sale al otro lado y queda una ley, ¿no? Tiene su proceso de maduración, tiene la consulta a distintos sectores, hay visiones que van a ser contrapuestas, ¿no? Totalmente. Eso por un lado, pero el otro es el trabajo del legislador en sí, digamos, ¿no? Por ahí la primera parte del año es el tiempo en el que se pueden sentar a ver las iniciativas, a visitar gente, en este contexto es muy particular porque estamos en pandemia, ¿no? Pero habitualmente se recibe un montón de gente, ¿no? Se charla y van madurando esas ideas que después seguramente se transformarán en proyectos. Totalmente. Totalmente, mi otro. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Me dio dos, pero no tengo COVID. No, está bien, acá. No, no, no. No, sí, es verdad. De hecho pasó con lo del acoso. O sea, lo presentamos y luego fue la pregunta, ¿y ahora qué pasa? Claro. Y nos vimos en la necesidad de incorporar esto, ¿no? De pensarlo por lo menos. Y lo que va a enriquecer eso es el aporte que tengan en ese proceso de maduración, digamos, ¿no? Totalmente. Ana Azul, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.